Aquí está la NS RAG, creo que es el 2017 el modelo, la horquilla es full carbono, quiere decir que hasta las espigas de carbono, el volante es un Salsa, los chistes son SRAM APEX, las ruedas son una U24 con masa NOVATEC, con rotores de 160, rotores TRP SPIRE, el delantero y el trasero con rotores CHIMANO, la pata es una SRAM de 10 velocidades, el volante es un SRAM APEX también, de 42, entonces la relación es 42 y atrás 11-42 también, la relación me ha servido para todo, con estar en la bicicleta que más ocupé en el 2019 y es fantástica.